Emma Guerrero, el amor de Gillo Y vuelve el poder vallenato Le causé tanta desilusión, le causé sufrimiento Me porté de un machista que solo jugaba con su corazón Ahora pago muy caro mi error, por no haber valorado Ese amor tan sincero, tan puro y tan tierno Que un día me entregó Y estoy arrepentido de mis errores cometidos Y estoy arrepentido de haberte causado dolor Y estoy arrepentido, quiero que vuelvas a mi lado Y estoy arrepentido, te juro remediar mi error Nadie sabe lo que puede perder, hasta el día que lo deja de tener Quiero que me perdones, pon tú las condiciones Porque ya mi vida no tiene sentido, si no estás aquí Y estoy arrepentido de mis errores cometidos Y estoy arrepentido de haberte causado dolor Dame tu perdón Jesús Santiago Celis, con mucho sentimiento Ay, ser Verónica Maya, niña linda Nahir Alessandro Malpica, el amor de mi vida Hoy extraño tus frases de amor Y esos tiernos te quiero Me hacen falta sus besos, tus tiernas caricias Y eso ha negado amor Hoy lo juro delante de Dios Seré un hombre distinto Al que te causó daño Y no valoraba tu sincero amor Y estoy arrepentido De mis errores cometidos Y estoy arrepentido De haberte causado dolor Y estoy arrepentido Quiero que vuelvas a mi lado Y estoy arrepentido Te juro remediar mi error Nadie sabe lo que puede perder Hasta el día que lo deja de tener Quiero que me perdones Pon tú las condiciones Pon tú las condiciones Porque ya mi vida No tiene sentido Si no estás aquí Y estoy arrepentido De mis errores cometidos Y estoy arrepentido De haberte causado dolor Y estoy arrepentido Quiero que vuelvas a mi lado Y estoy arrepentido Y estoy arrepentido Y estoy arrepentido Te juro remediar mi error Dame tu perdón El poder va llenado En Medellín Éxitos Mismo Producciones A ti mujer Te gusta jugar Con los sentimientos Te gusta ver Mis ojos llorar Tan solo por ti Debes reír Cuando alguien te dice Que me vio sufriendo Ay que por las calles Me encuentro bebiendo Que quisiera verte Y que no soy feliz Que ganas con verme llorar Decime que ganas Que ganas con verme llorar Decime que ganas No quieres que te deje No quieres que te deje de amar Ni me entregas tu amor de verdad Y mira que me puedo cansar Los papeles se pueden cambiar Y entonces me vas a suplicar Que te quiera por Dios Y no lo lograrás Te diré que mi amor Se ha sabido agotar Y ya no tengo más La vida muchos cambios dará Y no sabes mujer Cómo va a terminar De pronto yo tendré En las manos el poder No me quiero vengar Entonces no me hagas llorar Ay mi vida No me hagas llorar No quiero más llorar Y en el máster Y yo Eres feliz Al verme tan mal Con tu indiferencia Con solo hablar Tú me haces llorar Me sabes herir Mi alma por ti Se siente muy sola Aunque esté con ella Me siento sin vida Aunque yo la tenga Y solo pregunto ¿Por qué eres así? Que ganas con verme llorar Decime que ganas Que ganas con verme llorar Decime que ganas Con duélete de mi corazón Que estoy vencido Por el dolor No quiero llenarme De rencor Si en el futuro Mando soy yo Entonces me dirás Compasión Te rodillas de mí Como un día me tocó Y tendré que decir Que ya no tengo amor Ya mi amor se perdió La vida muchos cambios dará Y no sabes mujer Cómo va a terminar De pronto yo tendré En las manos el poder No me quiero vengar Que ganas con verme llorar Decime que ganas Que ganas con verme llorar Decime que ganas ¿Por qué me brindas hoy tus besos? Pues una tarde me negaste Cuatro en mi pecho siempre hubo Cariño eterno para adorarte Cariño eterno para adorarte Mi amor a ti ¿Por qué regresas a mis días? Si ayer solito me dejaste Con mi alma triste Te rogué vida mía ¿Pero qué va? Decidiste marcharte Y yo inocente Que ya no te quería Pero si tu amor otra persona entregaste Dime la verdad Dime que quieres conmigo Siento que es muy poco Lo que puedas lograr Hoy estás buscando Lo que perdí contigo Lo siento es muy tarde Otra está en tu lugar Ya se agotaron las noches Que te esperé Si regresabas tal vez Te perdonaría Pero en ese instante No puedo Porque te mentiría Dime la verdad Dime que quieres conmigo Pienso que es muy poco Lo que puedas lograr Hoy estás buscando Lo que perdí contigo Lo siento es muy tarde Otra está en tu lugar Y vuelve El poder vallenazo Y en el Tarras Eduard Amaya Nuestro amigo Y en Monterrey El pibe Cervantes Y su linda familia No se me olvidan Las palabras Que no desean Mis sentimientos Que dieron fin A lo nuestro Y son las mismas Que te reclaman Y son las mismas Que te reclaman A ti A ti Hoy triste Vienes derrotada Lo mismo Que de yo aquel tiempo Ahora pregunto ¿Quién ganó esta batalla? Vos y los dos Aún lo estamos perdiendo Porque pudiste Dar luz verde A mi alma Y aunque me la brindas Tú no puedes aceptarla Dime la verdad Dime qué quieres contigo Siento que es muy poco Lo que puedas lograr Hoy estás buscando Lo que perdí contigo Lo siento es muy tarde Otra está en tu lugar Hoy estás buscando Lo que perdí contigo Lo siento es muy tarde Otra está en tu lugar Ya se agotaron Las noches Que te esperé Si regresabas Tal vez Te perdonaría Pero en este instante No puedo Porque te mentiría Dime la verdad Dime qué quieres contigo Pienso que es muy poco Pienso que es muy poco Lo que puedas lograr Hoy estás buscando Lo que perdí contigo Lo siento es muy tarde Otra está en tu lugar Hoy estás buscando Lo que perdí contigo Lo siento es muy tarde Otra está en tu lugar El poder va a llenar Parecía feliz Parecía feliz con mi partida Recuerdo que yo fui el que lloré Prometiste que me llamarías Y yo te esperé Yo fui el payaso de tu risa Tu comedia Me engañaste fue tan buena Tu estrategia Tu tan tierna Tan bonita Tan sincera Por eso me enamoré Yo fui la víctima De todas Tus tragedias Yo pagué el dolor De tantas Tantas penas Que tenía tu vida llena De miseria Y te ensañaste ¿Y por qué? Dime qué ganaste Con tu juego Aquí nadie ha sido Vencedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Chaira Valentina Ayruizato Y el gran Mateo Los amores de papá Doctor, Wilmer y Yuri La odontología moderna Sé que te hace falta Mi presencia Porque logré Lo que no logró Aquel que se fuera Probar tu miel Yo te puse El sello De mi vida Yo teñí de rojo Tu papel Yo sí derramé Léctar de mi alma Dentro de tu ser ¿A qué se debe Tanto orgullo? No comprendo Si conozco Más que nadie Tu silencio Yo soy el dueño De todos Tus secretos Y no guardo vanidad Aquel que dice Que amabas tanto Se fue lejos Ni te amó Ni te dio nada No fue bueno Yo te di mi vida entera Fui señuelo Pero te logré marcar Dime que ganaste Con tu juego Aquí nadie ha sido Vencedor Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no Yo soy el payaso Pero al menos El payaso ríe Y tú no El poder va llenando Y vuelve el sentimiento De Eduardo Aramaya Nunca pensé Que al verte con él Me dolería tanto el corazón Me dolería tanto No me imaginé Que al verlos caminar Contigo de la mano Me dolería tanto Que al verlos besar Tus dulces labios Y acariciar tu mano Me dolería tanto Y aquellos momentos Que hoy viven en mí No se borran así Por así Y aquellos momentos Que hoy viven en mí No se borran así Por así Y cuando él te haga el amor Me extrañarás mi pasión Mi pasión Y cuando él te haga el amor Tú pensarás que soy yo Que soy yo Entonces tú Sufrirás por amor Vas a llorar por amor Como lo hice yo Y cuando él te haga el amor Te extrañarás mi pasión Mi pasión Y cuando él te haga el amor Tú pensarás que soy yo Que soy yo Que soy yo Para un gran amigo Bolivar Covallo Y su familia En Canadá Y esto es lo que te gusta Jairzinho Rodríguez No te escuché Cuando me decías Ay no me dejes Por favor Ay no me dejes Yo te descuidé Y busqué en otro amor Solamente la pasión Solamente la pasión Hoy me equivoqué Tengo este dolor Y sé que te perdí Perdóname mi amor Y aquellos momentos Que hoy viven en mí No se borran así Por así Y aquellos momentos Que hoy viven en mí No se borran así Por así Y cuando él te haga el amor Te extrañarás mi pasión Mi pasión Si cuando él te haga el amor Tú rogarás que sea yo Tú rogarás que sea yo Que sea yo Entonces tú Sufrirás por amor Vas a llorar por amor Como lo hice yo Y cuando él te haga el amor Te extrañarás mi pasión Mi pasión Si cuando él te haga el amor Tú pensarás que soy yo Que soy yo Que sea yo Johnny Snellinger Quintero Adelante ¿Te marchas? Si te dejo Así no seré feliz Tú eres ajeno Déjalo en paz Te pido Mira que él Vive conmigo Él te mintió Yo existo Yo soy su amor Y tú Un pasatiempo Él me ha engañado Señora Por Dios que me estoy muriendo Me dijo que estaba solo Que tú eras solo un recuerdo Porque me mintió Pregunto Si yo lo estoy queriendo Porque me vivía diciendo Que yo era todo en su mundo Yo les mentí Lo siento Me enamoré Queriendo Busqué tener Un juego Y me encontré Un tormento Amor De veras Lo siento No fijas que ella es muy tarde No mientas No seas cobarde Que amor a dos No puedes darles Amor 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 de tres Amor que gana Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor 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 no es Amor 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 De tres Amor Que gana Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor 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 No es Luz Yanet Delgado Y María Fernanda Vendaño Las consentidas Del botilón Víctor Charles El Internacional Y Josué Ramírez En Venezuela El Poder Va llenando Hoy siento miedo Y tristeza Y es que presiento Que es tarde Yo las comprendo Y es duro Que yo no sé Con quien querarme Conmigo no tienes nada Por mi puedes marcharte Que yo sabré olvidarte No importa cuanto me tardé Yo no perdono tu engaño Más bien busca tu vida Al lado de tu señora Que yo juro esta herida Ay corazón Que has hecho Te equivocaste De nuevo Ahora ninguna Nos quiere Quiero arrancarte Del pecho Amor De veras Lo siento No fijas Que ella es muy tarde No mientas No seas cobarde Que amor a dos No puede estar El ex Amor, amor Amor de tres Amor que gana Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor, amor Amor no es Amor, amor Amor de tres Amor que gana Sin saber Con cual de ellas Hoy quedarse Amor, amor Amor no es Amor, amor 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 Tengo una novia bonita, que de mí no tiene que dar Pero una vieja bendita, así que me la aconseja Tengo una novia bonita, que de mí no tiene que dar Pero una vieja bendita, así que me la aconseja Con ese hombre no te metas, porque si vas a cumplir Eso es lo que te prometes, y no lo podrás cumplir Es tu brojazo sin duda, no tiene caño en las manos Nunca ha cogido una rula, no sabe lo que es trabajo No sabe lo que es trabajo, nunca ha cogido una rula Nunca ha cogido una rula, no sabe lo que es trabajo No sabe lo que es trabajo, nunca ha cogido una rula No sabe lo que es trabajo, nunca ha cogido una rula Pero pa' que tenga en cuenta, oye mi rubia albada Esa vieja te ha hecho un pute, quiere verte fracasada Pero pa' que tenga en cuenta, oye mi rubia albada No sabe lo que es trabajo, nunca ha cogido una rula Pero pa' que tenga en cuenta, oye mi rubia albada No sabe lo que es trabajo, nunca ha cogido una rula Pero pa' que tenga en cuenta, oye mi rubia albada ¡Gracias!